La noticia apareció en un periodico sensacional Se descubrió la vacuna contra la debacle mental Argentina, agencia Say No Humor El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia Satan Klaus habría destruido la segunda parte de los nombres Para poder regenerar un nuevo banco de memoria ¿Es Charlie el que está cantando? Charlie, ¿puedo sacarle una foto a la radio? Dale, no te enojes, por fin Charlie, por favor, escúchame Charlie, atendeme Charlie, por favor Es de vida o muerte, Charlie Charlie Charlie, por favor, escúchame 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 No importa si va, no importa la televisión, no importa la actriz, no importa la prostitución, no importa la actriz, no importa mi hijo, no importa la actriz, no importa la actriz, No importa la revolución, no importa yo creer No importa lo que digan por ti, no, no, no me importa quién No importa lo que digan por ti, no, 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 no No importa lo que digan por ti, no, 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 no No importa lo que digan por ti, no, 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 Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos En la prisión Estamos juntos En la prisión Estamos juntos En la prisión Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos The city and numbers Leave me alone We are going to win the gold Oscar Best international pick God bless you I'd like to have a little God is grabbing me In the city that never sleeps I sleep alone In the city that never sleeps I found my home And never worry for the things I have to say Never worry for the things I do in my way In another part of the world In another part of the world I can be free In another part of the world I can believe But never worry for the things I have to say Never worry for the things I do in my way Why do you think I'm crazy Why do you think I'm crazy That I can give you the morning time Why do you think I'm crazy When seeing you When seeing you It's only break my heart again In the city that never sleeps I sleep alone In another part of the world I found my heart I found my heart I found my heart I'm never worried for the things I've never worried for the things Never worried for the things I do in my way I sleep alone I sleep alone I sleep alone I sleep alone ¿Vamos a cualquier lugar? Es como un flujo que muere Te doy esta auricula Y un disco para mirar Y una receta mal Para que salgas a pasear La gente que nunca duerme Es más real No sé si la luna te hace reconciliar Te voy a dar un colchón Con ruedas y un planeador Para que puedas ver Toda tu vida desde acá No sé por qué estás durmiendo hasta ahora ya No sé si la luna te hace reconciliar Y mientras duermes Estoy yo solo acá Hago los planes que vas a ser normal Nunca me enciende Y solo puede estar Mentiras simples Así y así un hogar Que no es mi hogar Y todo lo que fue Y todo lo que fue Y todo lo que fue Volveré Cerrando las cortinas No sé si la luna te hace reconciliar Que solo por amor Nadie vende diario su mal Y cada vez que pedimos perdón Teniendo la razón Por descomposición Tratando de agradar Nos hacemos daño No sé si la luna te hace reconciliar Hay veces en que me siento encerrado La jaula no es tan solo esta pared No digas que estoy mal Yo la estoy pasando bien No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Solo por amor Nadie me enreda Cada vez que pedimos perdón Teniendo la razón por descomposición Tratando de agradar Nos hacemos años No insistan en ponerme cerrada Soy libre y no pienso resistir No quiero salir No me importa morir No tengo fin Y después lo hice Optimismo Juga Que chate se mata Punto, ¿no? Todo paramos, todo paramos Ok Bien Bien, vamos a agarrar Para llegar al clima de la canción Volveré Volveré ¿Cómo? Volveré ¿Es lo que hiciste? Ponérmelo más adelante Dos corchillas más adelante Morreré Abrir tu corazón Aunque me desintegré a la transformación Y cuando estés cansada de llorar Y cuando estés cansada de llorar Y cuando estés cansada de llorar Para ver que vacío ya no te alarma Volveré Abrir tu corazón Abrir tu corazón Es blando Es blando Es blando El corazón Perdón Pero tu corazón Parece de olvido Por eso a ti te indico Hablarle a tu corazón El corazón Es blando El corazón Perdón Pero tu corazón Parece de hormigón Por eso a ti te digo Abranda tu corazón Corazón de madera Corazón de hormigón Corazón de madera Abranda tu corazón Abranda tu corazón Pero tu corazón Parece de hormigón Parece de hormigón Por eso a ti te digo Corazón de madera Corazón de hormigón Barrea Por favor Casi no más No puedo decir No más ¡Vamos! 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 Porque un día van a llorar Un día vas a llorar Y no te necesitaría No te queda niña después El reloj Que tenés adentro solo ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu frecuencia, mi amor? Repite algo de alma Telepáticamente no la buscan Solamente la gente Solera Son cuatrocientos días Cuatrocientas noches también No te dirás Cuando el mar es una pared Oh, tu amor Dime que frecuencia tenés ¿Cuál es tu frecuencia, mi amor? No te necesitará Ya no digas nada No digas perdón Cuando por el tiempo Se olvidó de vos Cuatrocientos días ¿Cuál es tu frecuencia, mi amor? ¿Cuál es tu frecuencia, mi amor? ¿Cuál es tu frecuencia, mi amor? No te necesitas, mi amor? No te necesitas, mi amor 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 Solera No te necesitas, mi amor No te necesitas, mi amor Cuatro seis de los días, ni uno más Si en el mar día no lo hará ¡Ey! 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 ¡Ey en el cuerpo ya está! ¡Ey en el cuerpo ya está! ¡Ey en el cuerpo ya está! Y que se pide, chau. Y que se pide. Y que se pide, chau. 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 muertos en un lugar donde la gente suele ir a llorar, un pino en el sarcofago del río, la muerte a veces es un gran honor, quiero colgarle un corazón, quiero encontrar una canción, quiero colgarle un corazón. Corazón real. ¿A dónde voy? Se pastilló para allá, vaya, a ver, gitar, ¿por qué no iba a contar? No sé si le gustaba el canto, el tren, como para el día de delante. Quiero colgarle un corazón, quiero colgarle una canción, quiero colgarle un corazón. Corazón real. 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 Música Quiero colgar un corazón, el corazón de Moro Man Material Merluza de Charly Aguante García en Luján Tal vez mis palabras te han parecido egoístas No piensa que era mi honor el que estaba en peligro Los hombres no sabemos dar la otra por amor Mujeres Es mi mujer Música Vuelves Álvaro Álvaro Música Radio FM, Metro que también están acá al lado nuestro Vinieron al edificio hace unos días Y no también a la gente que nos escucha Mar del Plata en Córdoba En Mendoza, en Rosario, en Tucumán San Juan Es el hombre que se olvidó del punto y el voletorio de Miga No es el hombre que se olvidó del punto y el voletorio de Miga que hizo bien, siempre trata de seguir a pesar del mundo y en eso el mundo te, a la chica que hace bien, siempre trata de fingir a pesar del mundo y en este mundo, el pasado no me condena, el presente no me da pena, el futuro está asegurado y los cuerpos están comprados por él, es un hombre que hizo bien, siempre tratando de ir a pesar del mundo y en eso el mundo te, 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 te larga, siempre trata de fingir a pesar del mundo y en este mundo Aú, pam, 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 Amame, porque yo quiero tomar tu mano. Espérame, sálvame y camina arriba del aire. Amame, porque yo quiero tomar tu mano. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!